Ya de regreso esta noche hablando sobre el tema de los servicios público, recordamos la etiqueta numeral reporte servicios, coméntanos ustedes cuáles son los servicios que recibe constantemente, cuáles son los que usted le da una mayor valoración y además cuáles son los que tienen por supuesto fallas en su comunidad, esa es una respuesta que nos ayuda a también revisar cómo está la situación de los servicios públicos. Conversamos con Julio Cubas, él ha hecho mediciones en el instituto que preside, que es el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos y han hecho estudios en siete ciudades de Venezuela, aparte del agua, pues cuáles son los otros servicios que están teniendo también muchas fallas en nuestro país, en esa ciudad. Bueno, el servicio eléctrico ha tenido con especial énfasis al occidente del país, también el tema de gas, el gas doméstico que hemos venido monitoreando y hemos visto en el caso de gas de manera muy específica, que es el principal medio que usa el venezolano para cocinar sus alimentos. Cerca de un 93% de las personas que hemos encuestado en estas siete ciudades indican que dependen del gas como medio para transformar sus alimentos, para preparar su comida de manera cotidiana. Que hemos visto además que solamente un 26% de este grupo tiene acceso a gas directo, a gas portuvería en su hogar, lo que te está dejando a aproximadamente un 73%. ¿Eso en qué ciudades tienen acceso a gas directo? Mira, esta es una infraestructura que está limitada a pocas ciudades, bueno, Caracas, en el caso de las que estamos estudiando Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, parte de Barcelona. Muy puntuales, 26% del 100% de esas ciudades. Sí, el caso de las ciudades que estamos estudiando, de la muestra consolidada de 4.700 encuestas de hogares, un 26% nos indicó que tenían gas directo en sus hogares, lo que deja un 73% de este grupo que depende de gas para cocinar sus alimentos, dependiendo de la recarga del cilindro o la bombona. Y es aquí, bueno, donde viene parte, digamos, de las dificultades asociadas a este servicio, porque el gas directo, en líneas generales, hemos obtenido resultados, digamos, favorables de parte de los usuarios. ¿Qué pasa? El problema viene con la recarga del cilindro de gas, donde cerca de un 58% de los usuarios de esta modalidad indican tener dificultades con esta recarga, que no la logran con la frecuencia o con la regularidad necesaria para contar con un servicio que les permita cocinar con esa regularidad. ¿Que no la logran por qué? Bueno, fíjate, hay varios temas vinculados a esto. Por una parte, bueno, hay fuentes especializadas que indican que el número de bombonas, de cilindro como tal, que el inventario no es suficiente para la demanda que hay. Pero, por otra parte, nosotros vimos en esta encuesta que el 90% de quienes deben acudir a la recarga de la bombona deben cancelarlo en efectivo. Entonces, por supuesto, esto hace... Se les presenta un problema con el tema del efectivo que hoy en día en Venezuela no es suficiente, ¿no? Sí, digamos, esto es una dificultad adicional, pero además hemos visto en este más reciente estudio cómo ha ido incrementando el número de personas que indican que deben cancelar esto, digamos, en moneda extranjera, sobre todo, con especial énfasis, en ciudades como Maracaibo y San Cristóbal, donde además de tener, digamos, las mayores dificultades para el acceso al recurso, deben cancelar en mayor proporción en moneda extranjera. Y es un servicio que además es exclusivo del Estado venezolano y en este caso de PDVSA Gas. Ahora, ¿cuáles son los problemas que están ocasionando, que generan en el ciudadano, pues, la falta de algunos de estos servicios que ustedes han medido? Que midieron agua, gas y energía eléctrica, básicamente. Energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano, bueno. Y aseo, que también es otro de los servicios que también la gente se queja constantemente. Exacto. Bueno, el tema de agua, te puedo, por lo menos uno de los efectos, nosotros en una medición que hicimos en el mes de diciembre, preguntamos sobre la posible ocurrencia de enfermedades vinculadas a la deficiencia de agua en algunos hogares venezolanos. Vimos que un 23% nos indicó que al menos un miembro de la familia había presentado alguna enfermedad que se pudiese asociar a la deficiencia en la recepción del agua. Y principalmente, un 61% nos indicó que eran enfermedades de tipo gastrointestinales. Así, por supuesto, hay otros efectos, el caso del gas. Por ejemplo, las personas hemos visto que han ido migrando, por decirlo de alguna forma, a un sistema dual, donde además de gas, la gente ha empezado a comprarse una hornellita eléctrica para, digamos, resolver en el momento que no tengan el suministro de gas a tiempo. Y si tienen el servicio eléctrico, si cuentan con el servicio, eso es otro tema. Exacto, digamos, esperando y contando con tener, digamos, servicio eléctrico en ese momento. Y esto además ha impactado en el patrón de consumo de algunos alimentos. Por ejemplo, la gente prefiere, en el caso de que no tiene gas o que es irregular el servicio de agua o que ambos coinciden, pues, comprar alimentos o consumir alimentos enlatados o pan en vez de hacer arepa porque se les facilita el proceso de, digamos, y un quizás, pues, que dime si es así, porque ya rapidito tenemos que despedir, un ingrediente común en todos esos servicios es que quizás, pues, tienen que pagar más, sacar del bolsillo en estos momentos que el poder adquisitivo del venezolano está muy mermado. Sí, es correcto. Hemos visto en líneas generales, pues, que eso, que el ciudadano ha visto que el servicio más costoso es el que no recibe por los canales regulares. O sea, las personas que no les llega agua por tubería, que el acceso es alto, 94% tiene acceso por tubería, pero que deben cancelar mucho más a la hora de que es pagar por una cisterna, incluso pagar en moneda extranjera. Y esto se ha visto también reflejado en la disposición. La gente ha entendido que pagar mejores tarifas se puede, en el caso de un mejor servicio, es mucho más favorable y mucho más viable para, digamos, su calidad de vida. Muchísimas gracias, Julio Cubas, por habernos acompañado hoy hablando sobre el tema de los servicios. Él es del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos en nuestro país, realizan estudios directamente a hogares. Esto afecta también la calidad de vida del venezolano. Además, pues, cómo te desenvuelvas con no solo tu grupo familiar, sino también tu grupo de trabajo, el desempeño y el rendimiento que puedas tener, porque todo eso es una cadena y va generando otros problemas. Bueno, ojalá este tipo de programas y de estas encuestas sirvan, de estos estudios que son bien llevados, con un estudio científico bien calificado, pues, sean tomados en cuenta por nuestros gobernantes y los que dirigen directamente estos servicios públicos en nuestro país. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación. Queden ahora de compañía de Noticias Glovisión. Feliz noche. Noticias Glovisión